8 y 26 de la mañana es hora de ponerse en forma, cámbiese, esté listo porque es momento de practicar nuevamente yoga con nuestra profesora que ya es casera prácticamente de nuestra revista, Padma, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muy buen día, muchas gracias, gracias, saludos a todos los televidentes. ¿Qué nos vas a traer hoy que no sea equilibrio? Por favor. Bueno, vamos a, tenemos que trabajar ese equilibrio, ¿no? Por favor, trabajen en casa, todos, es bien importante. Hoy vamos a, como les gustó tanto trabajo de piernas, vamos a trabajar un poco de piernas y estiramiento también. Pierna y estiramiento. Sí, igual como ya siempre yo les he dicho, vamos a hacer un trabajo físico, pero la idea es que también ese trabajo se repercuta en demás niveles de nuestra vida, mental, físico, en nuestras relaciones con las demás personas, porque el yoga es una integridad, tiene que reflejarse en nuestro estilo de vida, pero también en una mayor calma y también mayor energía, sentirnos más vigorosos. Efectivamente, excelente. No sé quién, ¿te dijo Karen que te gustó el estiramiento de piernas? El estiramiento de piernas con el equilibrio, la verdad. Bueno, ya, comenzamos entonces, Padma, cuando quieras. Vamos a empezar, como yo siempre les digo, nos paramos de recta, nuestra espalda bien derecha, nuestra espina dorsal, que se sienta energizada, hombros atrás, fuertes, pero relajados. Vamos a abrir las piernas al doble ancho de nuestras caderas, vamos a llevar las manos a la altura del pecho, juntando palmas, y vamos a empezar a doblar la rodilla derecha, y nos vamos a balancear. Vamos a hacer lo primero, suave, también tratando de hacer un calentamiento a nuestras piernas y rodillas. Sí, ahora estoy. Pero tienes buen equilibrio, Saray. Equilibrio, sí, cuando mi mamá me decía, no te muevas, o te doy, o te riño, no me moví. Van a abrir un poquito más las piernas, por favor, chicas, y vamos a irnos hacia el lado derecho, primero. Es importante que nuestra rodilla no pase la punta de los dedos del pie, y que esté apuntando a la misma dirección de nuestros dedos. Ahí nos vamos a bajar, si queremos podemos estirar la pierna contraria, y vamos a hacer un estiramiento de toda la área interna de nuestras piernas. Vamos, ahí, estamos un ratito. ¿Cómo se sienten? Más. Debe estar entresalando solo mis pies. ¿Se sienten el estiramiento? Eso, perfecto. Ahora vamos a hacer un giro hacia el frente, hacia el lado derecho, de esta manera, y bajamos un poquito la pelvis. Haciendo el estiramiento, muy bien. ¿Se dobla la rodilla, pero un poco? Un poco, sí. Regresamos otra vez a nuestro estado inicial, y regresamos. Yo creo que me quedo con el equilibrio. Vamos otra vez, un poquito, calentemos, y vamos a ir ahora al lado izquierdo. Muy bien, nos sostenemos aquí, y bajamos. Eso, perfecto. Se va a estirar toda la parte interna de las piernas. Flexibilidad, y vamos para el lado izquierdo. Giramos. Muy bien. Vamos a ir ahí. Respiramos normalmente. Muy bien. Regresamos. Y acá estamos, ¿no? Vamos a recoger. Este es un ejercicio muy bueno también, para que lo realicen las mamitas gestantes. Mujeres embarazadas. Funciona también para... Sí, porque estamos abriendo toda la flexibilidad en la cadera. Pero se siente, se siente que te estiras realmente, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? Estiramiento de todos nuestros muslos. Vamos a ir al piso. De esta manera. Ahora sonó el mío. Sonó el mío. No fue el chelo. No fue el mío. Fue real. Bueno, abrimos las piernas, los talones, al ancho de la cadera. Ya. Y vamos a ir suavemente a cogernos el primer talón, talón izquierdo. Eso. Y ahora talón derecho. ¡Ay, no! Inspiramos. Y atrás. Muy bien, Sarai. Quédate ahí un ratito. ¡Ya! Yo lo voy a ayudar un poco. La idea es que vamos a estirar toda la parte de todos los muslos y también estómago, espalda. Y voy a ayudarle así, un poco. Ayudarle a hacer este estiramiento. Excelente. Descansa. Puedes descansar a vos. Sí, así. Ya. Yo pongo uno, no pongo el otro. Yo te voy a ayudar. La profe está lo realizando. No está complejita. A ver, eso. Ay, ya. Necesitaba la profe. Deja descansar tu cabeza hacia atrás. Abre el pecho y respira. Muy bien. Vamos a ir también. Excelente. Muy bien, Sarai. Muy bien. Ya, ya, profe. Esta es una postura que se llama el camello. El camello. El camello. Pero va a estar en joroba. Grave. Me doy cuenta cada vez que hago yoga con usted que estoy muy mal de mis ejercicios. Bueno, hoy vamos mejorando y para también que les practiquen en la casa, todos pueden hacerlo. Excelente. Gracias, profesora Padma. Con gusto. Le agradezco mucho el estiramiento. Yo sigo insistiendo, prefiero mi equilibrio. Me siento bien tranquila. Pero bueno, para la próxima, ¿qué nos vas a traer, Padma? Bueno, podríamos, como ya empezamos haciendo ejercicios para mamitas embarazadas, podemos hacer algo más para yoga prenatal, para que también se preparen a las madres que nos están viendo ahorita. Y podemos hacer esto. Excelente. Por el día de las madres ya adelantando el día de mañana, ¿verdad? Sí. Para todas aquellas mamás. Al menos de un día. Así es. Tenemos una mamá en estudio bien jovencita. Vamos a ver si mañana la podemos traer acá para felicitarla, ¿verdad? Darle la sorpresa. ¿No vamos a decir quién es? Una futura mamá. Sí, una futura mamá. Pero ya es mamá. Ya está engendrando, ¿verdad? Ya es mamá. Gracias, Padmita. Te agradezco mucho. Vamos a seguir con más, amigos televidentes. No crea que porque nos hemos quedado así es porque hemos terminado. Vamos a seguir haciendo. Pero les propongo que siga con más información directamente con Cristina. Ok, muchas gracias, Karen. Estar ahí. Bueno, ya lo saben. Todas las recomendaciones del programa para que puedan estar en buena forma. Ya lo saben. Con lo mejor de yoga. Un solo medio especial para Padma. Y bueno, ahora continuamos con la editorial. Una editorial muy importante. Ya que vamos a hablar acerca del megaproyecto del corredor ferroviario bioceánico central. Esto apunta a exportar el 95% aproximadamente de la carga boliviana por Perú. Y de esa manera redigir los productos bolivianos por este nuevo lugar. Y ya no depender tanto comercialmente de los puertos chilenos. De alguna manera, esto es un megaproyecto que se está pensando realizar en los próximos años. Entre lo que sería la alianza entre Brasil, Bolivia y Perú. Y lo más importante también a destacar es que la planificación de este transporte ferroviario abarca una longitud de aproximadamente 3.500 kilómetros desde el punto de Santos de Brasil en el Océano Atlántico hasta Hilo Perú en el Océano Pacífico. Entonces ya lo saben, se calcula que la inversión de esta obra sería similar a la del Canal de Panamá. Y en su primera fase se estaría gastando entre 8 a 10 mil millones de dólares. Así es, escuchó bien. 10 mil millones de dólares en la primera etapa, en la primera fase de lo que sería el megaproyecto del corredor ferroviario bioceánico central. Y bueno, se calcula que el primer estudio de ingeniería estaría entregado por el Viceministerio de Transporte al presidente Evo Morales. Este próximo mes de junio ya comenzaría lo que sería la primera etapa. El segundo estudio de carga y pasajeros, además de la demanda, se entregaría con el segundo estudio. El tercer estudio sería de estrategia con opciones de financiamiento. Y atención, porque el país que está pensando en financiar este megaproyecto de lo que sería el corredor bioceánico que pasaría por Bolivia, es China. Así que China está muy interesado en financiar este megaproyecto. Y también comentarles de que el cuarto estudio estaría dirigido principalmente a lo que sería el medio ambiente y todo el proyecto ferroviario. Y bueno, aparte de eso, se estima que para el año 2055 aproximadamente, 30 millones de toneladas se podían transportar a lo largo de este corredor bioceánico central. Entonces, ya lo saben, lo más importante es que de alguna manera estaríamos con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, Brasil, también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, Bolivia y Perú. De alguna manera, entonces, en los próximos años se quiere mandar más exportaciones, más exportaciones bolivianas y también más importaciones que vayan a depender netamente de lo que sería la costa peruana y aún así la costa chilena. Y bueno, entre recomendaciones les tenemos a toda la gente de que si usted quiere simplemente aumentar o rebajar la masa muscular, la recomendación para usted, Energym el primero, con mejores equipos, mejores resultados y con presencia en la ciudad de La Paz, en las zonas de Miraflores y Zopocachi. Ya lo saben entonces, los mejores equipos, mejores resultados con Energym el primero. Ya lo saben entonces, la recomendación del programa Energym para todos ustedes. A continuación estamos con una entrevista muy importante, vamos con Serey. Gracias, Kirisna, estoy acabadita de cambiar, llegando luego de hacer yoga, pues hablando también de salud. Quiero agradecerle, por supuesto, a nuestro doctor invitado, un doctor que siempre nos ayuda en el tema de la ginecología. Doctor, gracias por estar acá, bienvenido. Gracias, Zarey, un saludo a todos sus televidentes de su exitoso programa. Adelante. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del Papa Nicolau? A él, Papa Nicolau, es muy importante que toda la población, sobre todo femenina, pueda conocer. Es un procedimiento que se utiliza, que sirve para la detección, detección, no diagnóstico, detección del cáncer cervicuterino, o sea, del cáncer que puede iniciarse a nivel del cuello del útero o de la matriz. Así es, a nivel del cuello del útero o de la matriz. Y doctor, dicen normalmente que es molesto, que duele, que no es necesario hacerlo, que una vez al año es suficiente. ¿Cómo usted recomendaría que sea el ciclo de los exámenes? En primer lugar, hay que informar a la población femenina, repito, que es un procedimiento que no duele, que debe ser de rutina realizado una vez al año. O sea, se ha diseñado, por ejemplo, como la periodicidad que llamamos del examen. Primeramente, toda mujer que ha iniciado la vida sexual, pues en la adolescencia, después de los tres años, ¿no es cierto?, de iniciar la relación sexual, ya debe realizarse en forma obligatoria, si vale el término, este procedimiento. Y finalmente, a partir de los 21 años, debe hacerse cada año, hasta los 50 años aproximadamente. Y si los resultados son negativos o normales, ¿no es cierto?, se puede espaciar entre dos y tres años. Incluso si llega a los 60 años, si los exámenes han sido normales en los dos años anteriores, se puede obviar, ya no se puede realizar, ya no se debería realizar, ¿qué es cierto? O sea, se puede, este examen, realizarlo hasta los 65 años, máximo 70 años. ¿Máximo 70 años? Sí, porque ya lo hay necesidad, ¿no? Claro, siempre pensando en que los exámenes anteriores han sido normales, ¿verdad? Y también pensando en los factores de riesgo. Doctor, antes de continuar con la entrevista, quiero recordarle al público que puede llamarnos al 214-8440 para que se comunique con nosotros y pregunte las dudas que tenga con respecto al tema específicamente de la mañana de hoy, el Papa Nicolau. Doctor, ¿cómo sabemos que hay algún riesgo de que el parámetro no esté bien? ¿Cuál sería el símbolo, digamos, o el signo para uno dar nuevas cuentas, digamos? Bien, primeramente el médico ginecólogo, incluso el médico general, debe evaluar los factores de riesgo. Es importante que conozcamos esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, la iniciación de la vida sexual a temprana edad, quiero decir, en la adolescencia, ¿no es cierto? ¿Aproximadamente 14 años? 14, por debajo de los 15 años, 16 años, ¿no es cierto factor de riesgo? Mujer que haya tenido múltiples parejas sexuales, otro factor de riesgo importante, o que tenga la mujer, una pareja que tenga múltiples compañeras sexuales. Me estoy dejando entender, ¿no es cierto? Claro. Mujeres, se dice, múltiparas, mujeres que han tenido varios hijos, por encima de cinco hijos. Mujeres promiscuas sexualmente, ¿no es cierto? Y sobre todo, y sobre todo, hay que puntualizar muy bien aquí, las mujeres que son adictas al tabaquismo. Es muy importante este factor, porque se ha visto que la incidencia del tabaquismo en los últimos 20 años ha aumentado en la mujer. Y el tabaquismo definitivamente es un evento de riesgo muy importante, muy importante para este tipo de cáncer. Se dice que hasta un, aumenta el riesgo hasta un 4 o 5%. ¿4 o 5%? Sí, exacto. ¿Qué relación existe entre el tabaquismo y los problemas, ya digamos, vaginales? En este caso del cáncer, ¿no es cierto? El cáncer. Ocurre de que el tabaquismo crónico, aquellas mujeres que consumen todos los días, cigarrillos, tienen a que disminuye la oxigenación a nivel de las células en forma general y afecta esto en forma cuasi directa, ¿no es cierto?, a las células genitales, a las células en este caso del servicio del útero o de la matriz. Excelente, doctor. Específicamente hablando de la prueba, ¿qué es lo que se realiza durante el Papa Nicolás? Es una prueba que se realiza de forma ambulatoria en el consultorio, ¿no es cierto?, que se puede avisar en el consultorio. Incluso el médico general puede proceder, puede realizar este examen. Es muy sencillo, no duele, ¿no es cierto?, simplemente se coloca a nivel de la cavidad vaginal un espéculo. Se llama este instrumento que nos guía hacia la visualización del cuello de la matriz. El cuello de la matriz tiene un orificio, nos decimos orificio cervical externo. A ese nivel se debe tomar la prueba mediante un instrumento que se llama espátula de aire, ¿no?, aire es su nombre inventado, el autor que ha inventado la espátula, ¿qué es lo decir?, no que es de aire, sino aire, ¿no?, es el nombre, o sino mediante un cepillo, un cepillo endocervical se llama, ¿no?, entonces este examen luego de la toma, que dura unos segundos prácticamente, se deposita en un puerto de objetos, ¿no es cierto?, se lo fija, puede ser con alcohol al 95% o con spray, ¿verdad?, luego de que se ha obtenido, de que la muestra ya está fijada, se lleva al patólogo, al citopatólogo para que haga el análisis respectivo y nos dé la respuesta, para que nosotros interpretemos y ver la conducta a seguir. ¿Qué tiempo demora la respuesta, doctor? Depende, puede durar 48 horas hasta 7 días, ¿no es cierto?, depende de lo que necesita el patólogo para hacer su análisis, ¿no? Y en el caso de la mujer que está gestando, doctor, ¿también debe hacerse el papaniculado? Claro que sí, claro que sí, la gestación no es un óbice para que no se haga este procedimiento, debe hacerse, debe hacerse, ¿no es cierto?, claro, que si la mujer ha tenido un papaniculado en el último año que se ha hecho y ha sido normal, ya está exenta prácticamente de este examen, pero sí, de rutina debe hacerse, ¿no es cierto?, y siempre tomando en cuenta lo que le decía anteriormente, los factores de riesgo. Los factores de riesgo, claro. Claro, muy importante, ¿no?, es un enfoque que hay que analizarlo. Y solamente estamos hablando de que se puede descubrir a través del Papa Nicolau el cáncer, ¿no otras enfermedades o también pueden aparecer otras enfermedades? El Papa Nicolau se ha diseñado exclusivamente para la detección, no está siendo diagnóstico, vuelvo a repetir, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamizaje, es una prueba de detección para, ¿no es cierto?, para ver si la mujer puede hacer un cáncer o ya tiene cáncer, ¿no es cierto?, de acuerdo a los resultados, porque si tenemos, de acuerdo a los resultados, resulta de que hay sospechas de un cáncer, entonces se hace otros procedimientos más, ¿no es cierto?, primero se puede hacer el patániculado, después se puede hacer la eliva, que es una inspección visual bajo ácido acético, ¿no es cierto?, la colposcopía y finalmente el diagnóstico definitivo lo hace la biopsia. La biopsia es la técnica que nos da el diagnóstico definitivo para el cáncer cervicuterino en el caso que hablamos. Excelente, doctor, agradezco mucho que haya estado acá, como siempre es un placer recibirlo, por supuesto, para darle información a nuestro público, a nuestros televidentes sobre el tema de la ginecología, ese mundo tan misterioso todavía y que hay que seguir descubriendo, muchas gracias. Gracias a usted por haber invitado, ¿eh? Así es. Amigos televidentes, usted ya conoce cómo debe hacerse el Papa Nicolau, específicamente para qué se hace esta prueba y cuál es el objetivo de hacérselo con regularidad. Les invitamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en nuestra revista.